El Señor nos bendiga ricamente. Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor nos bendiga ricamente. Para mí es un placer estar nuevamente entre ustedes y compartir la Palabra del Señor. Pero no crean ustedes que nosotros venimos solamente porque amamos al Señor y los amamos a ustedes. También hay otros acuerdos hechos como irnos, llevarnos a comer ceviche como lo hicimos anoche. Eso es algo que es parte de las condiciones para nosotros estar aquí. Eso se dio anoche y así espero que parte de la agenda que se ha venido llevando al pie de la letra se cumpla hasta que nosotros nos vayamos. Así que muchas gracias. Estamos contentos de verle y ver cómo el Señor ha venido prosperando este ministerio. Solo Cristo es el tema que estamos desarrollando magistralmente. Tanto el Pastor Icazac como el Pastor Salvador nos introdujeron al tema que hoy vamos a estar viendo ya de manera más específica. Y quisiera que nosotros pensáramos en un momento, ¿qué sería de nuestras vidas si no tenemos que comer? Si no tenemos que comer, en algún momento pues vamos a fallecer. El ser humano necesita alimento para poder comer. Si usted es de los seres humanos que come tres veces al día, está en un grupo selecto y privilegiado porque más de dos mil millones de personas en el mundo comen promedio una sola vez al día. Lo que quiere decir que cuando nos sentamos y tenemos el pan, el alimento que vamos a comer ese día, tenemos que darle gracias a Dios porque comer es un privilegio. Con tantos esfuerzos que se hacen para eliminar el hambre mundial, todavía sigue siendo un privilegio. Y anoche hablábamos de las alternativas que los hombres en su sabiduría están buscando para menguar y apalear el hambre mundial. Y una de esas alternativas es comer insectos, cucarachas, escarabajos y cien pies y todo ese tipo de insectos. ¿Por qué? Porque se pueden cultivar de manera intencional para que las personas que no tengan que comer puedan comer insectos. Yo no sé qué es peor, el hambre o comerse una cucaracha, pero lo cierto es que el hambre es un problema serio a nivel mundial. A pesar de todas las tecnologías y el desarrollo, el hombre buscando ir, no solamente ya a la luna, sino ver cómo se hace de Marte un lugar viviente, invirtiendo muchísimo dinero en armas, en desarrollo, el mundo del espectáculo, invirtiendo millones y millones de dinero. Pero, sin embargo, algo tan elemental para la vida como es el alimento, todavía no podemos resolverlo. No hemos podido resolver nuestros problemas aquí en la Tierra y queremos ir a Marte, a crear problemas en Marte. Porque Marte está tranquilo hasta que el hombre decida ir para allá. En medio de esta situación, las palabras de Cristo, yo soy el pan de vida, retumban como la única alternativa para darle salvación y propósito al ser humano. Así que, les invito a que vayamos a la Palabra de Dios, al Libro de Juan, y vayamos a ese hermoso texto bíblico, en Juan, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo, por ahora, solamente algunos versículos. El pasaje, realmente, que quisiera leer, pero por asunto de tiempo no lo voy a hacer, comienza en el versículo 22 del capítulo 6, donde se está dando un diálogo entre Jesús y las personas que fueron sus primeros oyentes, un público mixto, hasta el versículo 40. Pero vamos a leer, desde el versículo 28, y yo voy a tratar de explicar el contexto en el que se da este diálogo y esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Yo leo en la versión Biblia de las Américas, Juan, capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo 28 hasta el 40. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Entonces, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces, Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El Señor añada bendición a esta hermosa y bendita palabra suya. Juan es único, Juan es exquisito. Obviamente, cuando predico de Mateo, digo lo mismo, cuando predico de Marco, digo lo mismo, y cuando predico de Lucas, digo lo mismo, pero hoy le toca el piropo y el cortejo a Juan. Juan es exquisito. La sencillez y la profundidad se mezclan en este hermoso tratado del evangelista Juan. Juan es muy selectivo en sus historias. Obviamente, también, Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos y Lucas se le dicen los evangelios sinópticos, y sinópticos significa, resumiendo rápidamente, ver juntos. Pero Juan no es de ese grupo selecto tampoco. Juan nos entrega historias que son muy conocidas por sus diálogos. Por ejemplo, nos vamos a Juan capítulo 3, nos encontramos Jesús y Nicodemo, el diálogo que se da entre ellos. Nos encontramos con Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Nos encontramos con Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Y en estos pasajes que estoy presentando, como muestra, el diálogo que se da entre Jesús y las personas que están hablando con Él, simplemente son astros muy brillantes en el firmamento del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estas historias no las vamos a encontrar en otros escritos. También llama la atención cómo Juan se concentra en el lenguaje espiritual a que les habla a sus interlocutores, nuestro Señor Jesucristo. Un lenguaje que ellos no entienden. Y lo mismo sucede aquí, en este pasaje. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. ¿Cómo un hombre? Nicodemo, que es un maestro de la ley, le dice, ¿cómo un hombre, siendo viejo, puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Note que Nicodemo dice, ¿cómo un hombre, siendo viejo, quizás, si es joven, tiene más posibilidad? Sigue ese diálogo y Jesús le dice, más adelante, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? El lenguaje espiritual no lo entendían. La mujer samaritana tampoco entendió el lenguaje espiritual de Jesús como el agua viva. Juan es experto en trayéndonos estas historias, estos diálogos. Pero Juan también nos trae una joya. Y son esas siete afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, conocidas como los siete yo soy del Evangelio de Juan. Y están aquí registradas de una manera que cada una, como decía nuestro Pastor Salvador, tiene un mensaje y un significado especial. Si ustedes van conmigo a sus Biblias, nos vamos a encontrar con este pasaje que acabamos de leer, Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. Si seguimos más adelante, en Juan 8, 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Más adelante, en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. En ese mismo capítulo 11, más adelante, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Versículo 11 y versículo 14, del mismo capítulo 10. En Juan capítulo 11, versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en Juan capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a estar viendo durante el día de hoy, el día de mañana, qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esas siete afirmaciones. De una manera magistral, Salvador, ayer nos introdujo al yo soy. Y para poder comprender a plenitud lo que significa eso, nos llevó al Antiguo Testamento, donde se revela ese yo soy, donde aparece ese nombre de Dios. Y cuando Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, está afirmando y diciendo yo soy, Él también está diciendo que Él es Dios. El yo soy no solamente tiene el mensaje alegórico de cada una de las imágenes que nuestro Señor utiliza, como la luz, como el pan. No, más que eso, Jesús está diciendo, yo soy Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios que acompañó a todo el pueblo en su travesía por el desierto y que deja su impronta en todo el Antiguo Testamento, ese mismo Dios es hecho carne a través de la persona de Jesucristo. Y en cada una de estas afirmaciones, Jesús está declarando que Él es Dios. Noten que así es que Juan comienza su Evangelio. En el principio era el Logos, el Verbo, la Palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan lo que está haciendo es afirmando lo que Jesús dijo ser desde un principio. Y aquí en estos siete yo soy, vamos a ver las características particulares que cada una de estas afirmaciones tiene. Una de estas características que tienen estas afirmaciones es su contenido eminentemente evangelístico. Son notas de esperanza para las personas perdidas. Definitivamente que todos los que estamos aquí asumimos que somos cristianos, que ya el Señor ha hecho una obra de gracia y por su gracia salvadora nosotros hemos sido rescatados de las garras del enemigo. Pero nosotros no debemos asumir que porque sea de un alto matiz evangelístico nosotros no le vamos a encontrar aplicaciones a nuestra vida diaria. Yo escucho sermones eminentemente evangelísticos que lo que quiero es convertirme nuevamente y doy gracias al Señor por la claridad y la potencia del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, vamos a abrir nuestros corazones de par en par y recibir su palabra y recibir los principios y aplicaciones que ella debe traer a nuestras vidas por medio de la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Extraordinaria afirmación. Para tener una comprensión mejor de este pasaje vamos a irnos más atrás en el capítulo 6. Muchas veces, y casi siempre es así, para nosotros poder entender el texto tenemos que ver el contexto en el que se dan esos eventos. No es simplemente leer ese texto y ya. Tenemos que irnos muchas veces atrás o muchas veces hacia adelante. ¿Por qué? Porque las palabras se dan bajo unas circunstancias específicas. La Biblia es así y los eruditos le llaman a eso el contexto. Es entender las circunstancias en que se dan los eventos o los principios que se encuentran en la Escritura. Vamos al capítulo 6. Pero vamos a ver qué sucede en este capítulo 6. ¿Cuál es la ambientación? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Jesús usa estas palabras, el pan de vida? ¿Por qué Jesús no usa otra imagen, otro ejemplo, otra figura? Vayamos al capítulo 6. ¿Qué sucede en el principio del capítulo 6? Si nosotros vemos los versículos del 1 al 13 nos vamos a dar cuenta que Jesús alimenta a la multitud. más de 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños lo que quiere decir que allí comieron mucha gente y Jesús multiplicó los panes y los peces. La multitud, cuando nosotros vemos los versículos 14 al 15 reacciona ante tal señal, ante tal milagro. Juan le llama señales. Y aquello es extraordinario. Imagínense si nosotros nos movemos hacia aquel momento un autor, Kenneth Bailey, habla de oír la música de fondo del texto. ¿Y cuál es la música de fondo del texto? Bueno, Israel era un territorio ocupado por los romanos, no eran soberanos política y militarmente hablando. ellos no tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones políticas sino que estaban subordinados a la autoridad romana. Entonces ellos esperaban desde hace mucho tiempo un Mesías que viniera a liberarlo. Ellos interpretaron las profecías del Antiguo Testamento como ese Mesías que se promete en el Antiguo Testamento iba a ser un Mesías político-militar porque ese era el anhelo que ellos tenían. Alguien que los liberara. Pasaron por el Imperio Babilónico. Después del Imperio Babilónico vino el Imperio Medo-Persa. Después del Imperio Medo-Persa vino el Imperio Griego. Después del Imperio Griego, entonces en estos días, esos eventos se dan en los días del Imperio Romano. Jesús, pues llega haciendo cosas extraordinarias, sanando toda enfermedad, liberando a personas endemoniadas, resucitando muertos, hablando con una autoridad que de baja dejaba perplejos a todos en las multitudes que le escuchaban. Y ahora, lo único que faltaba era que también este hombre proveyera alimento. Por eso cuando nosotros leemos los versículos 14 y 15, la multitud estaba frenética. Este es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Si este hombre es capaz de sanar a los enfermos, no importa la enfermedad, si es capaz de ir al mundo de lo espiritual y liberar a los endemoniados y hacerlos libres, si este hombre habla con un encanto que podemos estar tres días aquí en el desierto escuchándolo, y este hombre puede resucitar muertos, y este hombre puede multiplicar los alimentos, entonces es este el Rey que necesitamos. Jesús es el Rey que nosotros estábamos anhelando. Entonces la multitud frenética lo tomaron y querían hacerlo rey. Versículos 14 y versículo 15. Versículo 15, Jesús disuade a la multitud, incluyendo a sus discípulos, que parece ser como que no le molestaba esa idea. Yo entiendo a la multitud. Son muchos años de opresión, de sufrimiento y de repente tenemos aquí enfrente de nuestras narices un hombre que parece no tener ningún tipo de obstáculo, no tiene límites, hace lo que él quiera. La multitud es despejada si seguimos leyendo los versículos 16 al 21, es el episodio de Jesús caminando sobre el mar y versículos 22 al 40 nos habla de ese mensaje de Jesús a esa multitud que lo estaba buscando por diferentes lugares y que por fin lo encuentran porque fueron muy diligentes. Ellos llegaron hasta la orilla y encontraron la barca y encontraron a los discípulos pero no vieron a Jesús. Vieron cuando los discípulos se fueron al otro lugar y entonces comenzaron a buscar al Señor frenéticamente por todos los lugares hasta que dieron con él. Y cuando dan por fin con él que están en la región de Capernaum al otro lado del lago entonces la primera pregunta que le hacen es ¿cómo tú llegaste aquí? Jesús no le contesta y ahí comienza Jesús a hablar con ellos desde el versículo 22 hasta el versículo 40. Es a partir del versículo 26 que comienza la conversación con ellos en este lenguaje del mismo modo que Jesús le habló a Nicodemo del mismo modo que le habló a la mujer samaritana Jesús le está hablando a ellos pero ellos no están entendiendo. ¿Por qué no están entendiendo? Porque para poder entender tiene el Espíritu Santo de Dios que hacer la obra en nosotros. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 Porque el hombre natural no entiende no disierne no capta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de entender de discernir cómo espiritualmente tiene que ser Dios obrando por medio de su Espíritu Santo en nuestras mentes para nosotros poder tener un entendimiento de esto para poder entender que Jesús es el camino para entender que Jesús es el pan de vida para entender que Jesús es el buen pastor para entender que Jesús es la resurrección para entender que Jesús es la luz del mundo para entender que Él es la vida verdadera para entender que separado de Él nada podemos hacer para poder entender que nuestra vida sin Él está directamente llevada y conducida hasta el infierno y es ese entendimiento que provoca en nosotros culpa que provoca en nosotros claridad podemos ver podemos ver a Dios como Él es podemos ver nuestras vidas separadas de Dios y acudimos frenéticamente pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros si eso está pasando con usted ahora entonces es posible que podamos afirmar que Dios tiene propósito para su vida ahí comienza esa conversación entre Jesús y ellos pero ellos no estaban entendiendo que Jesús quería decir cuando decía yo soy el pan de vida y mire no era porque Jesús estaba hablando en otro idioma estaba en Brasil en una semana de predicación y al final pues a mí y a los otros pastores que vinimos de distintos lugares a predicar nos hicieron una cena y comimos después de haber comido una señora se me acerca y me dice está con fome digo sí, sí, sí mucho obrigado gracias y ella al rato trae más comida digo que raro yo le dije que estaba con fome y me trajo más como pude me la comí y al rato vuelve y me dice ¿estás con fome? digo sí, 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 sí mira el plato y me mira se lo lleva y me trae otro plato ya esto se está complicando porque ya yo estoy lleno y sé muy bien que el ombligo es un nudo eso se zafa fácil cuando uno come mucho y intenté comer y ella viene entonces en un tono un poco más más seria con carácter me dice ¿estás con fome? digo sí se lleva el plato de mala forma y viene con otra persona y dice ¿qué está pasando? digo bueno mire ella a cada rato me está preguntando que si estoy con fome y yo le digo que sí pero me está trayendo más comida ya yo no aguanto esto y dice ah no, 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 no está bien pastor lo que es ahí es un malentendido ella le está preguntando que usted está con fome fome no es conforme fome es hambre ella lo que le está preguntando usted está con fome usted tiene hambre y usted le está respondiendo que sí bueno yo lo que estoy entendiendo es que si yo estoy conforme le estoy diciendo que sí un mal entendimiento me llevó a una situación embarazosa y relacionada con comida y después bueno yo le pedí perdón a ella y y todo quedó bien pero tanto ella pasó por un mal rato porque veía la displicencia mía al servirme la comida y yo pasé por un mal rato porque ella se sintió mal cuando me di cuenta de todo cuando nosotros vemos este diálogo entre Jesús y las personas que están hablando con él no hay un malestar de parte de ellos ese es su estado natural ellos no están dándose cuenta que la solución a su hambre espiritual está frente a ellos ellos no están entendiendo lo que Jesús está diciendo y Jesús lo sabe pero es la manera de cómo Jesús maneja sus confrontaciones y lo hacía de manera intencional no es un problema de que Jesús estaba hablando en arameo y ellos estaban entendiendo en latín o estaban entendiendo en griego no ellos estaban hablando en un idioma que podían entenderse pero quien descodifica eso es el Espíritu de Dios conforme a cómo el Padre administra su gracia y su voluntad por eso cada vez que yo me encuentro con situaciones como esta yo alabo y bendigo el nombre del Señor porque yo si lo entiendo y si usted lo entiende dele gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de usted tuvo misericordia de nosotros que podemos alabar y bendecir el nombre del Señor de una manera natural ahora si usted no lo está entendiendo es nuestra oración que el Señor pueda desbloquear todo aquello que no le hace entender J.C. Ryle hablando acerca de este pasaje él hace un resumen que me parece exquisito yo no voy a abundar en ese resumen pero él dice que en estos versículos del 22 al 40 Jesús hace una afirmación de sí mismo cuando dice yo soy el pan de vida hace una afirmación de lo que viene a él y hace una afirmación de lo que es la voluntad del Padre sin embargo me quiero concentrar en este pasaje en dos principios o en dos realidades que sobresalen en este texto por un lado yo veo a Jesús como el pan de vida como el que la gente está buscando pero que no lo están buscando por lo que él es sino por lo que ellos entienden que él es no por lo que él vino a hacer ¿a qué vino Jesús? a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando nosotros leemos en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 29 al 39 nos vamos a dar cuenta de un episodio que llama mucho la atención y es que Jesús sana a la suegra de Pedro eso se hizo público rápidamente y muchas personas que tenían endemoniados y muchas personas que tenían personas que estaban enfermas y muchas personas enfermas acudieron a aquel lugar para ser liberados o sanados y dice la escritura que Jesús duró mucho tiempo hasta las noches sanando y liberando a personas endemoniadas al otro día Jesús se levantó temprano a orar y allí va Pedro y le dice Señor ahí está la multitud ahí esto está lleno de personas endemoniadas y de personas enfermas esperando por ti recuerdan las palabras de Cristo vámonos a otros lugares porque a predicar el evangelio me ha enviado el Señor y esto es lo que esta gente no están entendiendo ellos están buscando a Jesús por una cosa y Jesús vino por otra que nosotros podemos ver en este pasaje los versículos del 22 al 25 es lo que nosotros vamos a leer ahora mismo porque me da la impresión de que la gente está buscando al Jesús que ellos creen necesitar y eso es lo primero que vamos a ver ahora el Jesús que la gente cree necesitar versículo 22 al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que sus discípulos se habían ido solos vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias por tanto cuando la gente vio que Jesús no estaba allí tampoco sus discípulos subieron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús cuando le hallaron al otro lado del mar le dijeron Rabí cuando llegaste acá la expresión cuando llegaste acá sirve como una introducción al prolongado sermón que Jesús va a dar aquí hasta el versículo 59 ¿cómo llegaste acá? la gente está curiosa este hombre acaba de multiplicar los panes y los peces y ¿cómo puede ser posible que haya llegado hasta aquí? ¿qué más hiciste? sospechaban que de alguna manera sobrenatural Jesús había cruzado Jesús no le responde esta pregunta Jesús no le dice muchacho ustedes vieron que yo multipliqué los panes y los peces si ustedes hubiesen visto como yo llegué acá yo llegué acá caminando sobre el mar Jesús no le responde de esa manera en verdad en verdad os digo dice el versículo 26 me buscáis no porque hayáis visto señales sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado y a continuación en el versículo 27 Jesús le dice trabajad no por el alimento que perece esta gente quería comer pan gratis no sé aquí en Ecuador pero en mi país donde quiera que están dando algo allí está la gente haciendo filas aguantando empujones aunque lo que estén dando no los necesite porque a la gente le encanta que le den donde quiera que hay algo que se está moviendo que están repartiendo allí está la gente y aquí de igual manera ¿por qué? porque esta es una cultura en el ser humano de este tiempo es un ser humano que sobreestima lo material las personas son aceptadas o rechazadas dependiendo de la imagen que proyecte de lo que ellos realmente venden como seres humanos y aquí vemos que lo material se busca por encima de lo espiritual por eso en el sermón del monte en Mateo capítulo 6 versículo 33 el Señor le exhorta a sus discípulos y a la multitud que le estaba escuchando más buscadas primeramente el reino de Dios y su justicia no te afanes por las cosas materiales que ha de comer que ha de beber y aquí estas personas están siendo muy diligentes están buscando frenéticamente a Jesús se han movido de un lugar a otro se han olvidado de sus ocupaciones se han olvidado de sus prioridades y parece ser como que tienen una actitud correcta no aunque están siendo diligentes aunque tienen mucha curiosidad por ver a Cristo no lo están buscando por las razones que realmente debemos buscar al Señor ¿por qué la gente busca al Señor? bueno hay muchas razones pero voy a resumir por razones de tiempo creo que una de las razones por la cual la persona busca al Señor es por los beneficios materiales que Dios le puede dar cuando nosotros vemos el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 23 al 25 mucha gente estaba siguiendo a Cristo todavía todavía no lo habían escuchado hablar el lanzamiento oficial del ministerio de Jesucristo fue el sermón del monte Jesucristo todavía no había hablado a las multitudes como para las multitudes comprender la naturaleza de su propósito pero si lo habían visto obrar y grandes multitudes ya lo estaban siguiendo no me importa si habla no me importa si es un impostor lo único que este hombre está haciendo es cosas grandes y maravillosas vamos a seguirlo que pasó con Simón el Mago en la crónica que vemos en la narración que vemos en el libro de los hechos que nos entrega Lucas que con sus artes mágicas había engañado a todo en la ciudad de Samaria y desde el más pequeño hasta el más grande decían este es el gran poder de Dios vemos a las multitudes siguiendo a Jesús en la casa de la suegra de Pedro Marcos 1 29 al 39 por eso es que Jesús dice cuando está siendo tentado que no sólo del pan vivirá el hombre Mateo 4 4 y Jesús lo que está citando es Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 no sólo del pan vivirá el hombre el Señor está advirtiendo que parece ser que aún en los caminos de Él aún en el ambiente donde las personas conocen al Señor hay una tendencia como de buscarlo a Él solamente por las bendiciones materiales ya yo tengo 25 años como pastor y he escuchado mucha gente dando testimonio cuando las personas dan testimonio yo muchas gracias a Dios porque estaba enfermo y me sané gloria a Dios yo doy muchas gracias al Señor porque conseguí el trabajo porque me fue bien en los exámenes casi todos los testimonios que escuchamos tienen que ver con los beneficios materiales que el Señor nos da hermano no estoy diciendo que no debemos dar gracias al Señor por eso pero la principal razón para agradecerle al Señor es que hace dos mil años Él fue colgado en una cruz por nosotros y aunque no nos dé más nada su gracia ya es suficiente si lo único que el Señor nos va a dar y ya tenemos es la salvación entonces nos ha dado demasiado entonces ya no hay necesidad de querer anhelar más cosas obviamente vivimos en un mundo material y necesitamos las cosas esenciales para la vida pero también tenemos que enfocarnos que ya lo que el Señor nos ha dado es suficiente como para estar toda la eternidad alabando y bendiciendo su nombre y agradeciéndole por lo que Él nos ha dado hace un tiempo llegó un señor a la iglesia que estaba dando muy mal testimonio ese señor creyó ese señor se bautizó pero estaba dando muy mal testimonio los pastores advertimos eso y lo llamamos y le confrontamos al final de la conversación Él dice miren realmente yo yo creo que yo no soy cristiano pero yo estoy aquí en la iglesia porque yo enviudé y me dijeron que si yo quería conseguir una mujer buena yo fuera a una iglesia y yo estoy aquí a ver si consigo una muchacha buena porque la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido y yo una mujer malcriada yo no soporto y así por ahí se fue diciendo las motivaciones que él tenía estaba en la iglesia supuestamente creyó supuestamente fue bautizado y aún así este hombre no era salvo hay personas que buscan al Jesús que ellos creen necesitar al Jesús que le va a suplir los alimentos al Jesús que lo va a proteger en el camino muchas personas en sus casas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y esa página amarillenta y la Biblia clamando cámbiame de página oleme pero nada acontece ¿por qué? porque ellos tienen un Dios que ellos han hecho durante los tres primeros siglos según un autor llamado Philip Jamesy en un libro que se llama El Jesús que nunca conocí decía que él dice en ese libro que en esos primeros tres siglos se creía que Jesús era un leproso en la Edad Media sigue diciendo este autor se creía que Jesús era un jorobado también señala que en algunas tribus en la cumbre del Kalimanyaru allá en Tanzania los Masais tienen imágenes de un Jesús con trenzas y de color negro que se han encontrado imágenes de Jesús con rasgo mongoloides sin embargo hermanos esas representaciones pictóricas hablan más de nosotros que de Jesús porque la gente ha creado un Jesús conforme a su entendimiento o conforme a sus necesidades pero también encontramos un Jesucáucos blanco con rasgos y perfiles Cáucasos gracias a Tiziano y a Rafael nos entregaron estas concesiones que ellos tenían de Jesús todo todo el mundo de alguna manera u otra se forja el Cristo o su divinidad la que ellos prefieran por eso es que tenemos tantas religiones todo el mundo ha creado una religión conforme a su percepción conforme a lo que ellos entienden que es lo que ellos necesitan en la mitología griega nos encontramos con tantos dioses megalaganarios temperamentales cambiantes volubles finitos limitados porque es un reflejo de ellos ellos crearon sus dioses el Jesús que la gente cree necesitar mucha gente busca a Jesús por razones puramente materiales en segundo lugar dentro de este Jesús que la gente cree necesitar algunos buscan al Señor por las señales que creen que Jesús puede dar cuando nosotros vamos a la escritura vamos a darnos cuenta que era muy común pedirle a Jesús que hiciera alguna señal versículo 22 del capítulo 1 de 1 Corintios dice el apóstol Pablo porque a la verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría en Mateo capítulo 12 versículo 38 entonces les respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo maestro queremos ver una señal de parte tuya y esto se repite en Mateo 16 1 Marcos 8 11 y versículo 12 Lucas 11 capítulo 16 Juan 2 versículo 18 6 30 etc etc siempre pidiendo una señal tú tienes que hacer algo para que nosotros podamos creer en ti ellos no se están concentrando en lo que está saliendo de la boca de Jesús ellos no tienen ningún tipo de memoria de lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá ellos se le ha olvidado todo esto y lamentablemente esta mentalidad de que tienen que ocurrir cosas sobrenaturales para reforzar nuestra fe ha permeado a la iglesia del Señor hay muchos que están buscando al Señor para que el Señor haga algo ¿por qué? porque están condicionando su creer o su crecimiento espiritual a las señales que ellos ven eso no es bíblico la fe verdadera se sostiene en la revelación bíblica en lo que el Señor dice por medio de su palabra con lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros estar agradecidos por la eternidad de nuestro Señor es suficiente para nosotros seguir andando por fe y no por vista la fe que necesita ver para creer entonces no es fe es una contradicción la fe del entretenimiento yo le llamo a esto la fe al estilo Herodes la fe del entretenimiento cuando nosotros vemos lo que en la historia se le llama periodización que es lo que los historiadores han hecho para segmentar la historia según pues los movimientos que más la han caracterizado en ciertas épocas son las épocas en que se divide la historia eso se le llama periodización pero también la economía tiene su periodización y antes de la revolución industrial en Inglaterra la economía mundial era una economía eminentemente recolectora y agrícola después de la economía agrícola y recolectora y de caza pues pasamos a la economía de manufactura con la revolución industrial después de la economía de manufactura pasamos a la economía de servicio eso que se había industrializado ahora necesita mantenimiento economía de servicio después de la economía de servicio pasamos a la economía del entretenimiento y estamos haciendo la transición ya de economía del entretenimiento lo que muchos economistas llaman la economía de experiencia la gente paga para experimentar algo usted va a Disney en cualquier época del año eso está lleno porque la gente paga para experimentar algo por eso es que encontramos pornografía y esa pornografía electrónica es lo que más la gente paga es el negocio más rentable a nivel de la internet ¿por qué? porque la gente paga para experimentar algo esa economía y esa cultura del entretenimiento ha permeado a la iglesia del señor por eso hay personas que han ido a nuestra iglesia y me dicen o le han dicho a otras personas me gustó la iglesia por como que les falta algo porque parece ser que la meta del culto es hacer sentir bien a las personas nunca te pregunte si te gustó el culto a ti lo que tenemos que preguntar no es que si lo que nosotros hicimos a Dios le gustó esa es la pregunta que tenemos la fe al estilo Herodes es buscar a un Cristo para que nos entretenga y satisfazga nuestras curiosidades miren lo que dice la escritura en Lucas capítulo 9 versículo 9 y dijo Herodes a Juan yo le hice decapitar quien pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle o sea la curiosidad este hombre multiplica los panes y los peces como este hombre resucita muerto que este hombre hace cosas maravillosas como liberar los endemonianos no me diga y procurar a verlo Lucas 23 del 6 al 12 dice cuando Pilato oyó acerca de Jesús preguntó si él era Galileo y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes les remitió a Herodes quien también estaba en Jerusalén en aquellos días Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera pues hacía mucho tiempo como habíamos leído anteriormente que quería verle por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él le hiciera y le interrogó extensamente pero Jesús no le respondió nada los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí acusándolo con vehemencia entonces Herodes con sus soldados después de tratarle con desprecio y burlarse de él le vistió con un espléndido manto y lo envió de nuevo a Pilato llegó el día que tanto Herodes esperaba tenía mucho tiempo detrás de Jesús llegó sus 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 ansias de ver algo en su corte novedoso como estaba acostumbrado con sus bufones allí llegó el momento y Jesús estaba allí parado y Herodes comienza a preguntarle me dicen que tú resucitas muerto matenlo resucítalo maten a este pero matenlo mira lo maté resucítalo me dicen que tú multiplica los panes y los peces ahí está que coman todos y comenzó extensamente a interrogarle a preguntarle los eruditos dicen que este extenso interrogatorio no era probando si Jesús era inocente o no sino preguntándole acerca de las cosas que él hacía y cuál fue la respuesta del Señor el silencio no le respondió nada la respuesta de Cristo ante tan bajas motivaciones no pudo ser más elocuente su silencio el Jesús que yo veo que algunas iglesias están buscando ese es Jesús que buscó Herodes ese es Jesús donde tiene que haber risa santa donde tiene que haber mucha carcajada donde tiene que caerse gente donde tiene que caer una bendición del cielo de forma tal que la gente no se contenga un Dios que venga y los tome y los haga levitar el encanto de un predicador allí hablando acerca de sus proezas para que la gente anhelen eso también ese es el Jesús que nosotros encontramos aquí es común hoy en día ver lugares donde se toma la palabra para reclamar y declarar y decretar y ante tales cosas Jesús guarda silencio quieren un Señor que convierta los recipientes de agua en vino pero Jesús guarda silencio prefieren a un Cristo que multiplique los panes y los peces que aquel que pide compartir con lo que padece necesidad es un Cristo que buscan para que los haga rico siendo indiferente al que tiene hambre pero el Señor guarda silencio sobresale en este pasaje el Jesús que la gente cree necesitar le buscan por bienes materiales o le buscan para que haga algún tipo de señal ese medio de este contexto que Jesús dice yo soy el pan de vida y leemos nuevamente este pasaje yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre ¿de qué está hablando Jesús? ¿por qué usa la figura del pan? los hebreos estaban bien familiarizados el Señor le dio una especie de pan en el desierto obviamente le daban el crédito a Moisés y no a Dios y Jesús le corrige esta falla bíblica teológica a ellos el pan es el alimento universal con el sudor de tu frente que dijo Dios te ganarás el pan ¿por qué? porque representa el sustento alimenticio que nosotros necesitamos para vivir obviamente el problema de la humanidad hoy en día no es de producción sino de mala distribución el alimento que nosotros tenemos y la producción de alimentos a nivel mundial es suficiente para alimentar a las personas hay un libro que leí hace el año pasado se llama desperdicio de un inglés Stuart Tristan y en ese libro él dice número uno que Estados Unidos produce el 40% de la producción mundial de todo el 40% pero dice también que por la comida que se desperdicia en Estados Unidos solamente por un año da para alimentar durante ese año a toda la población de África y de Asia ¿pueden entender eso? el problema no es de producción el problema es de distribución cuando Jesús dice yo soy del pan de vida hay mucha gente hambrienta el problema no es que no hay alternativas para comer el problema no es que este mundo está desamparado y atrapado en un callejón sin salida donde no sabe a quien buscar el mundo se ve así pero las palabras de Jesús retumban en ese mundo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida el que de mi come no tendrá hambre el gran tesoro de estos versículos del 22 al 40 es precisamente esta declaración de Cristo en este versículo 35 yo soy el pan de vida no es que yo soy como el pan de vida es que yo lo soy yo soy el todo poderoso que estoy aquí en este mundo porque vine a buscar y a salvar lo que se había perdido eso es lo que Cristo le está diciendo cómame a mí consúmame a mí y las razones por las cuales ustedes me están buscando van a cambiar de repente ya no van a querer buscarme a mí para deleitarse en el pan material sino para deleitarse de toda palabra que sale de mi boca Jesús es el pan de vida el pan que la sustenta el pan que le da significado y propósito no dice que yo soy uno de los panes cuando uno va a un hotel y ve las estaciones de buffet pues hay una a mí me gusta mucho el pan que es la de los panes y uno escoge el pan que uno quiera pan blanco pan integral pan integral con cereales pan dulce pan salado y no importa el pan que tú comas ya tú comiste pan porque tiene muchas alternativas Jesús no es uno de los panes que está en el buffet Jesús es el único pan que nos da vida y vida en abundancia es la única alternativa cada una de estas declaraciones yo soy del Señor reclaman exclusividad no hay alternativa por eso es que nos dicen que nosotros los cristianos somos arrogantes petulantes orgullosos porque nos dicen oye ustedes si son pretenciosos al decir que solamente es Cristo no me lo diga a mí yo estoy repitiendo lo que Cristo ha dicho es Cristo que dice que Él es la única alternativa es Cristo que está diciendo que Él es el único pan te puedes comer todos los panes del buffet pero si no te comes a Cristo te quedaste con hambre vas a morir vas a agonizar vas a tener una vida miserable no vas a tener un entendimiento de lo que es el propósito para lo cual estás hecho y cuando mueras pasará tu eternidad en el infierno es Cristo el único que nos libra de eso es en medio de ese contexto donde la gente estaba saciada por los panes que Jesús multiplicó y que estaban buscando le dice miren ese pan ya mañana no existirá cómanme a mí para que puedan existir para siempre el Jesús Jesús que quiere salvar y que se presenta como el pan de vida primero vimos el Jesús que la gente cree necesitar ahora vemos el Jesús que quiere salvar y se presenta como pan de vida y Cristo usa otras figuras Él dice el que de mí bebe no tendrá sed Jesús dice en estos yo soy lo vamos a estar viendo que Él es la luz del mundo el que Él va no andará en tinieblas Jesús es el camino el que Él transita llegará al Padre esa es la exclusividad de Cristo el Jesús que quiere salvar entonces es lo único que nosotros necesitamos para vivir si nosotros tenemos a ese Jesús entonces si Él quiere hacer algo sobrenatural en nosotros aparte de salvarnos esa es su exclusividad también yo no estoy diciendo que el Señor no puede hacer algo extraordinario o milagroso lo que estoy diciendo es que no es por eso que yo le busco y no es por eso que nosotros debemos de buscarle es Jesús que quiere salvar y se presenta como pan de vida quiere que nosotros le busquemos por lo que Él es usted se imagina que nuestros hijos nos digan papi mami yo te quiero pero no es tanto porque tú eres mi mamá sino te quiero porque tú cocinas para mí y la mamá le dice y el día que no cocines te dejaré de querer papi yo te quiero pero te quiero porque tú me pagas la escuela nos protege nos da esta casa y el padre le pregunta y si yo no tengo para darte lo que tú necesitas entonces te dejo de querer Jesús es el pan de vida que ya con lo que nos ha dado es suficiente no necesitamos más nada Pablo pidió tres veces para que el Señor le quitara un aguijón algo que lo perturbaba no sabemos que es y ese Dios sabio le dijo basta de mi gracia no necesitamos más nada es Jesús que quiere salvar nos sustenta pero nuestra relación con él no depende de su sustento material muchos siervos y siervas de Dios aproximadamente trescientas cincuenta mil personas anualmente son perseguidas torturadas encarceladas y muertas por la causa de Cristo en extrema pobreza por la causa de Cristo son ellos menos que nosotros el creyente verdadero como dice el segundo de los corintios cinco siete no anda por vista sino por fe el creyente verdadero sabe que el Señor manda la lluvia temprana y tardía él sabe que Dios es su sustento aunque no nos dé todo lo que nosotros queramos en el momento que nosotros queramos me encontré con un me encontré no leí sobre un pastor en Burkina Faso Burkina Faso es la capital de Somalia y él decía que su salmo preferido es el salmo ciento tres bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios pero su esposa murió de tuberculosis y sus tres hijos murieron por inanición murieron por falta de comida cuando llegó la hambruna allá a Somalia y él decía que él se encontró en una gran crisis espiritual por este salmo ciento tres sin familia pobre todavía él dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre sin familia es decir sin esposa y sin hijos él todavía sigue diciendo y no te olvides de ninguno de sus beneficios y ante la pregunta ¿por qué? él responde porque Jesús es el pan de vida que nosotros podamos decir lo mismo no solamente cuando tengamos abundancia sino cuando no tengamos nada porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo si no tenemos a Cristo no tenemos nada Chau